hola tecno gamers septiembre inicia con muchas informaciones y contenidos interesantes y como siempre es un honor para nosotros llevarles todos estos datos de sumo interés para los pc gamers en la semana del día primero al día 7 las filtraciones y la controversia encabezan titulares en este resumen intel prepara nuevos cascas ley y también el lanzamiento de otro de sus refritos envidia con planes de lanzar nuevas tarjetas gráficas junto con mejoras en su tecnología de lss también una controversia que afecta directamente a los cpus ryzen de tercera generación con la respuesta de amd sus detractores y cubriremos un informe que compara las ventas de gpus de envidia con amd de inmediato empezamos con las noticias antes de empezar con las informaciones visita nuestra página tecnogamers puntocom en donde te puedes enterar de lo más importante en el fascinante mundo del pc gaming con exclusivas reviews y mucho pero mucho contenido que sabemos que te encantará y recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho apoyarnos con un like comentar y compartir este y todos nuestros vídeos iniciamos con amd y la controversia generada por el famoso youtuber del bauer especialista en overclocking quien reveló el resultado de una encuesta de la participación de alrededor de 3000 usuarios de pc quienes aseguraron que la mayoría de los procesadores ryzen 3000 series no alcanzan las velocidades en bus que anuncian en esos modelos uno de los que fue peor calificado fue el ryzen 9 3900 x que sólo el 5.6 por ciento de los participantes que tienen este procesador reportaron que alcanzaron las velocidades en turbo que es de 4.6 gigahertz con el ryzen 5 3600 las proporciones fueron mejores ter bauer aclaró que depuró cada una de las entradas de la encuesta para conseguir resultados más legítimos y evitar manipulación de parte de los fanboys o haters de la marca amd respondió a estos resultados diciendo que están muy satisfechos con los resultados dados por toda la gama de los ryzen 3000 y que debemos tomar en cuenta muchos factores al momento de evaluar la velocidad en turbo boost como la carga de trabajo el diseño del sistema y la solución de enfriamiento de todas maneras amd lanzará una actualización el día 10 de este mes para corregir este fallo desde el bayos reescribiendo el código ajesa que se cree es el responsable de la caída de velocidad en bus si deseas ver todos los detalles de cómo ter bauer realizó esta encuesta te dejamos el enlace en la descripción pasamos con intel porque lanzarán una nueva versión de su procesador core y 9 se trata del 9 9900 ks de 5 gigahertz en turbo esta edición especial promete alcanzar altas velocidades con los sistemas de enfriamiento regulares pero esto está por verse desde el pasado computex se anunció este cpu con una velocidad de reloj base de 4 gigahertz pero hay que tomar en cuenta que con las actualizaciones anti exploits se reducirá el rendimiento aún así puede que placas base de gama alta utilicen varios personalizadas que permitan estas velocidades anunciadas por la empresa este procesador orientado al gaming saldrá el próximo mes de octubre aunque no se ha confirmado aún ni el día ni el precio de salida este cpu intentará competir con los ryzen de tercera generación de amd y buscan mantener a sus clientes más fieles a la marca y no solamente harían este lanzamiento porque vendrían detrás los nuevos cascas late es la nueva propuesta de procesadores para la gama alta y el área profesional ofreciendo a los desarrolladores y fabricantes de pc entre 74 y 109 por ciento más de rendimiento por dólar si lo comparamos con la última generación aunque intel no ha declarado cómo lograrán esto se presume que sería con un reconteo de núcleos más alto para cada precio estos procesadores están basados en el socket lga 2066 y serán hasta dos veces más potentes por cada dólar que cuesten pero intel no aclara si se trata de una novena generación refresh o séptima generación intel reconoce que las ofertas existentes de amd threat river ofrece más valor por tu dinero frente a su oferta con la serie sky lake ex de la generación actual aún así la próxima serie casca lake ex pretende revolucionar la estructura de precios del mercado high-end lo cual es una gran noticia para sus clientes y fans es el momento de hablarles de envidia con rumores de que trabajan en una nueva tarjeta gráfica para la serie super se trataría de la gtx 1660 super que sería la primera gpu de esta gama que no es rtx esta variante basada en tuning tendría el chip de 116 300 el mismo que la gtx 1660 actual con los mismos 1408 cuda cores 80 tmu y 48 rock este rumor difundido por el sitio web my drivers no informa detalles de velocidad de reloj pero si dice que las mejoras que vendrían en esta nueva versión se reflejarían en la memoria que pasaría de la gddr 5 actual a gddr 6 y a 14 gb por segundo contaría con el bus de 192 bits y un ancho de banda de 336 gigabytes por segundo su precio de salida rondaría los 250 dólares colocándola entre la gtx 1660 y la gtx 1660 ti y tanto las versiones super y regular estarían disponibles es decir que la versión super no reemplazaría la versión existente el rumor no ofrece una fecha de lanzamiento pero algunos medios afirman que estaría disponible a pocos días de sacar al mercado la gtx 1650 ti que se especula lanzarían en octubre en otro orden envidia planea mejorar su tecnología de gráficos conocida como dlss con la implementación de nuevas técnicas de procesamiento que se pueden utilizar para completar los detalles que pueden perderse en la imagen esto mejorará la calidad visual en los cuadros renderizados usando dlss mientras continúa ofreciendo beneficios de rendimiento dándonos a entender que envidia confía en que su tecnología dlss puede avanzar más se ha probado que dlss puede ofrecer niveles de calidad de imagen que pueden caer por debajo de los niveles ofrecidos por la resolución nativa la mayoría de las veces esta técnica es insuficiente cuando se procesan ciertos tipos de imágenes y sabiendo esto la empresa está explorando nuevas técnicas que permitirán que dlss continúe brindando un mayor rendimiento del juego mientras suaviza las deficiencias de la tecnología a través de un vídeo que dejaremos en la descripción se muestra un nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado por envidia que utiliza nuevas técnicas que la compañía planea optimizar y llevar a futuros juegos por lo que está claro que aún apuestan por mantener y evolucionar dlss confiando en que se convierta en un factor determinante entre los productos de geforce para el gaming y las ofertas de la competencia finalmente sale un informe de la firma john pide research con los resultados de los últimos envíos de tarjetas gráficas discretas a los socios a y b estos resultados muestran una reducción en envíos de gpu geforce y un aumento de la participación de mercado de las radio rx de su competidora amd amd logró un 32.1 por ciento de las cuotas de los socios en el segundo trimestre de este año y envidia bajo al 67.9 por ciento cuando hace cuatro meses atrás fue de 77.3 por ciento lo más interesante de estos datos es que las series radeon rx 5700 de amd y la serie rtx super de envidia fueron lanzadas después del segundo trimestre por lo que no aparecen aquí esperemos que más adelante sepamos qué compañía y qué modelos van ganando terreno tanto con los socios como en el mercado minorista por tal motivo les dejamos esta encuesta que empresa terminará con mejores resultados en este 2019 envidia o amd vota y opina en la caja de comentarios hasta aquí este resumen de noticias que esperemos les haya gustado de ser así danos un like y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho para que seas parte de nuestra comunidad comenta y comparte este y todos nuestros vídeos participa de nuestras encuestas síguenos como arroba pc tecnogamers en facebook twitter e instagram y nos vemos en un próximo vídeo